En términos de lo que fue la implementación del Sudoku, nosotros veníamos del trasfondo de una aplicación anterior y Mesa nos proporcionó la antesala, lo que fue la transformación digital que ahora intentamos abordar con el Sudoku. Planteó la posibilidad de manejar todas nuestras comunicaciones oficiales y actuaciones internas de manera digital. Para hacer algunos números, desde el año 2002, que tenemos un sistema que nos permite hacer la trazabilidad de los expedientes, se llegaron a imprimir unos 4 millones de fojas, eso equivale a 523 árboles, 30 toneladas de papel y más de 1.000 kilómetros de papel impreso. Con estas iniciativas, nosotros planteamos reducir eso a cero. Y largamos Sudoku en toda la institución, o sea, no tuvimos. En algún momento evaluamos, podemos decir, bueno, tomamos algunas áreas, unas áreas sí, unas no, y después dijimos no, vamos con todo. Así es que largamos para toda la institución, tenemos 1.900 usuarios y otro tanto de áreas. La verdad que apenas la largamos, ya empezamos a tomar de parte de los usuarios algunas iniciativas. Esto lo podríamos hacer de esta manera, podríamos modificar esto. Me parece que ya lo estamos viendo porque los mismos usuarios se nos acercan y dicen, prueben conmigo, prueben con el proceso que yo más uso. Digamos que las herramientas que ofrece el CIU van más allá del expediente electrónico, sino que apuntan a hacer una transformación general. Es que apunta más allá de la impresión del papel, sino también de acelerar los procesos administrativos, de generar seguridad en los datos. También hay temas de accesibilidad, hay temas asociados también a ahorros económicos, asociados a la toma de decisión de abordar un proceso de transformación digital. Y hay temas esenciales en la comunicación. El usuario percibe que hay más para hacer y nos lo pide. Y eso está buenísimo porque ya estamos generando, nosotros tenemos 12 unidades académicas y estamos generando como unas células de trabajo en cada unidad académica justamente para esto. Primero para difundir, para capacitar y para generar esto que necesitamos. A ver, una especie de, abro comillas, es como una especie de adhesivo emocional que necesitamos que tengan todos los usuarios con el sistema. Porque ahí estaba apoyada la universidad. Y sí, lo que está abordando la universidad como un proceso paralelo es la digitalización completa de su histórico de expedientes con miras a migrar ese histórico dentro del sistema Sudoku. O sea, para que el Sudoku sea el único sistema al que se pueda referenciar para la búsqueda de un expediente. Y ya planificando las próximas etapas, ¿no? Las próximas etapas para nosotros van a ser obviamente firma digital y empezar a integrar los otros views que tenemos. Los animo 100% a que aborden este proceso y bueno, como dije al principio, cuenten con la ayuda de LUNLAM para lo que sea necesario. Así que ojalá los podamos sorprender en el 2024 con alguna locura más. Porque si nos animamos a esto, ya podemos hacer cualquier cosa. Gracias.